Sí, es aquí Ah, Charlie, vienes a despedirte Increíble, vas a aparentar esto hasta el final ¿Aparentar qué? De acuerdo, bien, será a tu modo Rose, eres una mujer increíble Y yo un idiota por no verlo Y en realidad no quiero que te vayas ¿En serio? Sí, a ver Cielos ¿Ves? Ah, sí Ese es mi taxi Adiós Espera, espera, espera ¿A dónde rayos vas? Te dije, me voy ¿Acaso no entiendes? Deja de fingir Me doy Me rindo Tú ganas, Rose Soy tuyo Ah, Charlie Eres tan dulce Pero te conozco Y solo tienes un ataque de pánico Porque estás envejeciendo Y nadie te quiere ¿Ves? Ya me tienes Lo veo Y por eso debo irme Te amo, Charlie Casi me olvido Creo que debes quedártela Nuestra Primera orden de restricción Mira qué temblorosa está tu firma Estabas tan espantado Ups Debo tomar un avión Por favor, Rose ¡Ya basta! De acuerdo Date tu paseo Te veré mañana Vaya Tal vez no sea mañana Diablos ¡Gracias! 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 Pozo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Far beneath the bitter snows Lies the seed That with the sun's love In the spring Becomes the rose Here, look Wow